No sé dónde se guardan estas fotos Porque si yo pulso F12 Vale, si yo pulso F12 Un extraño animal Orbeta por acá Bueno Venga Chao, chao Que sea leve No, no quería hacer una So No, no quería ¡Suscríbete! 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 ¡Diritito! ¡Si mi ave! ¡Si mi manera! Venga Disfruta, porque la verdad es que la historia del GTA mola un montón Osea, la del 5 es... Es peliculera como ella sola La verdad La verdad La verdad La verdad No es brinca No es brinca El partido Vale, comprendo, supongo. Vale, comprendo, supongo. Vale, comprendo. Vale, perfecto, vámonos. Los guardias están vigilando. ¡Buf! 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 ¡Esto no es lo que digo! me la sé vale, por lo pronto esto está aquí eh, oye se acabó tiro fácil y a mi alcance te voy a deshollar por esto te desholla esto te desholla esto te desholla esto vale, perfecto vámonos en serio me estás diciendo que he ido aquí y no he hecho la puta misión bien bien ah 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 Perfecto Es una masacre ¿Qué ha pasado aquí por los dioses? Literalmente hemos pasado a nosotros Pero bueno Hace menos de 5 minutos Hemos pasado a nosotros Los mataron y luego dejaron